¿Y qué creen? Nos vamos ahora, Heidi, te invito para que nos acompañes a conocer todos qué pasó un día como hoy, pero hace muchísimos años, nada más y nada menos que con Mark. Adelante y vamos con esto. 6 de febrero de 1833, el inventor Samuel Morse presenta el telégrafo eléctrico. 6 de febrero de 1911, nace Ronald Reagan, expresidente de los Estados Unidos. 6 de febrero de 1931, se estrena la película Luces de la ciudad de Charles Chaplin. 6 de febrero de 1945, nace Bob Marley, músico jamaicano. 6 de febrero de 1952, muere el rey Jorge VII de Inglaterra. 6 de febrero de 1958, se estrella en la ciudad de Munich el avión que transportaba el equipo del Manchester United, falleciendo 7 jugadores. 6 de febrero de 1994, muere el historietista estadounidense Jack Kirby. 6 de febrero de 2015, Canadá legaliza el suicidio asistido médico para enfermos terminales. Informó para Arriba Corazones, Mark Hernández. Bueno, muchísimas gracias, Mark, por esta información.